¡Hola, hola, espaltanos! Bienvenidos a Animal Crossing Happy Home Designer. ¡Uh, mira, Canela! ¡Espaltino! ¿Qué? No te veo entusiasmado, ¿eh? Es que yo nunca vi te lo tuve bastante. ¡Qué hater eres! Es que a mí me gustan los juegos de jugar. ¡Eh, tío! ¡Me van a dar dislike por tu culpa! ¡Pero por qué a mí me gusta! ¡Yo qué he creado! ¿Qué hater eres? No soy un hater, no me gusta. No me estás ni traduciendo. ¡Coge y busca a una persona que haya por ahí fuera y decorarle la casa! ¡Tío, que es Canela! Pero dice lo mismo. Sí, claro. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Me dejaste abandonar el ayuntamiento, ¿eh, cabrón? ¿Eh? ¿Me has dejado con tu trabajo allí en el pueblo, eh? Bueno, pero tú no estás contento, que aquí estás cobrando mal. Claro, con la panza que tiene, debe estar cobrando bien, sí. Como hubiera dicho. Mira, le debes estar diciendo cositas bonitas. Me pone tonta. Me pone palote. Una perra. Me pone el moño tieso. Sí, es Nemo. ¿Qué dice? Es Nemillo. Tío, nos falta saber qué están diciendo. Te vas a librar de pagarme la hipoteca, ¿eh? Ja, 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 ja. Pero cuando vuelvas al pueblo, no te libras, ¿eh? Te lo voy a guardar con intereses, ¿eh? Ja, 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 ja. Que no, yo estoy súper forra. Tengo un montón, ¿eh? De millones. Cuando llegue, te habrá robado. Bueno, déjale paso. No puedo, doctor, irá, si no puedo andar. Eso está diciendo. Entonces está como tú. Los helados, ¿cómo van? Pues a ver ya que vienen. Si no, no molestan. Vamos a ver si se han desbloqueado las opciones en esa. Nah. No se ha desbloqueado nada. Mierda, pa' mi boca. ¿Y si es en otro lado? Que no, que es ahí. ¿Y la otra mesa, pa' qué? Esa es la de Tornu. ¿No la puedes quitar? No. ¿Por qué? Porque no he llegado a capos de la mafia. Pues vaya. Ya ves. Ahí sí está canela por ahí. No vale, para. Sí, canela no es con la tarjeta. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vieja? Pues no hay nada aquí. No es tu que hacer una casa normal y corriente. ¿Y eso de ahí qué es? Alá, a la gata esta rara. Alá, ¿el otro qué es? Que el otro es una cabra. Que yo no le hago a la cabra a ser rara. ¡Una fea! Esta. Que parece una medio naranja. Alá, vamos allá. Es un gato. Madre mía, la gata que fea es. Pues parece un Pokémon. Estará con un moquetino. Moquetino más guapo. A ver. Hola, hazme una casa chuli. Me ha tocado jugar separado para que se desbloqueen cosas. Uy, ¿qué le pasa a esto? Me ha dicho cosas malas. Porque viene cabreado. Oye, ¿y puedo salir de aquí? Ah, no. Esto es para decirme. ¡No me abandones! ¡No me deja! No me deja irme. Esto es lo inútil. Mira, comida. Comida. Y más comida. ¡Hala! Hazme una terraza y hazme un fumo. Fumo. A ver, ¿dónde quiere las cosas? Pues saca algo más. Vamos a hacer una playa de esa del Caribe. Tú pides mucho y aún no sabemos qué objetos se han desbloqueado. Pues ninguno. 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 Oye, está pasando los objetos, ¿eh? Hay que parece que no está haciendo nada. A ver, ¿para qué no os queje? ¿Qué tiene aquí mejor? Sí, claro. Como que no pesa ni nada con solo esta japo de mierda. Yo la cojo, si quieres. Sí, con tus manitas. Bueno, un ejercicio. Oye, ¿que no se ha desbloqueado nada o qué? Pues no. ¿Comida? ¿Será, será? Pues hazle a un supermercado. Hostia, un zumito. ¡Toma, te lo dije! Que esta quiero zumo. Ostris, esta tiene mucha amor. Pues hazle a un montón de mesas y toda la comida encima. Ya está. Como si hubiera un bufé. ¡Hala! Vamos a ver, espartino, espartano. Vamos a ver. ¿Qué mesa le vas a poner? Está, si está futurista. Pero es naranja. ¿Y qué? Pues es que no hay nada de fruta. No le gusta. ¿Por qué la rancia? Normal, le pone esa mesa, pues no le gusta. A ver. Uy. Tu idea se tambalea. ¡Qué inútil! ¿Qué? ¿Rosa? Ahí está lo mismo que yo. A esta yo creo que le tiran la fruta por el suelo y le gusta, ¿eh? Me hace un capo. Oye, molaría ese. Espérate, vamos a ver si... ¿Qué suelos hay? ¿De flores? Ese. Este le gusta a ella. Son paredes. A ver, y suelo... Mira, ese es de fruta. ¿Cuál de fruta? No, pero pone en ivo, sí que igual le pega. ¡Qué feo, eh! Tío, ha podido haber uno verde. Como si fuera fuerte. ¿Por el de los ladrillos? ¿Cuál? Pues ahí dos. ¿Cuál? Por la de arriba amarillo. A ver, madera. Ese pega. Pues ala. Falta tu madre aquí. ¿Por qué? Porque ella sabe más que tú. Yo nada. Se lo voy a decir a tu madre. Da igual. No creo. La mesa es un medio de habitación y todo alrededor comida. ¿Qué vamos a dejar de eso? ¿Claro? Le vamos a hacer un campo de comida. A mí me gustan las mejas. Oye. Oye, yo le pondría un retrete porque... Tampoco comí. Va, por una esquinita le ponemos bate. Con toda comida va a tener que sacarle. Que lo haga a distancia. A ver. A ver otro bate. Bate. El otro era japonés. Este no es japonés. No sé, había uno que parecía. ¿Qué? No, a ver otro. A ver. O sea, le vamos a dejar un váter. Ese. Toma ese sí, japo. Este es indiferente. Pero con tanta comida tenemos que poner un váter. Sí, tú púselo ahí. Vamos a poner un váter. Y le vamos a poner... Y le vamos a poner... El biombo este. Sí, sí. Tú espérate. Le tenemos que poner también para que se limpie la mano la gorrina. Ya, tapar. Es que es un váter japonés. Que eso suelta agua. Ahí puede limpiarse todo. A ver. No se va a limpiar. Que sí, sí, sí. La mano de mi retrete. Que no... Que no sea guarro. Que no es guarro. Que eso le da a los botones en un chorro. Fuera del váter. Que asco. Que sí, pero que es verdad. Que yo lo he visto. Hasta puede fregar el suelo. ¿Cómo iba ahí o qué? Aquí sí. No se me le van las manos en la vida. Que asco das. Eres súper asqueroso. Es la práctica. Que asco. A ver. ¿Dónde están los biombos y esas cosas? Yo voy a ver. A ver. Los patanos no ven nada. Que me estás tocando mucho las narices. Pero es por ellos. Que no. A ellos no les interesa. Anda que no. Así que el tía. A ver. A ver. La comida está. Pues vamos a poner su lo petado. Tú tienes una idea de bombero para casas de felicidad. Ahora es la fruta de los diatos. Mira. Que no. Mira las mesas. Pues es la que hemos encontrado. Aquí está. Pues ya está. Ahora vamos a poner las mesas. Pero si tiene esto de fruta. Seguro que le voy a poner una tele de fruta y le gusta. Mira. Le ha gustado eso. Pues claro. Hay que ponerle esto de fruta. Y el mate de fruta. A ver. Que el mate de fruta no hay. Tampoco te pase. Tampoco te pase. No ha mirado. A ver. ¿Dónde ponemos este? Este en medio. Que es más grande. Que podría haber mesa en tu alrededor. Como si fuera un buffet. Y la suya en la silla en el medio. A ver. ¿Cómo? Es una mesa. ¿Y le puedes poner silla alrededor? Sí. A ver. Aquí hay sillas. Es una cosa que hemos tirado. Ti, 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 ti. Tú, 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 tú. A ver. ¿Qué más? ¿Por ahí también quieres? No, luego no me cabe nada. A ver. ¿Qué más? A ver. ¿Qué pasa? Mira. Tenemos también de esta. De cítricos. De la tele de manzanas. Oh. Le ha gustado la tele de manzanas. ¿Es sofá? Eso fa no. A ver. ¿Ya está solo y eso? El reloj de manzanas. Pues eso no. A ver. Que aún hemos puesto las cosas. Relaja la raja. Que eres muy lenta. La culpa es tuya. No, no, no. A ver. El pomero este. Me ha gustado el pomero también. Madre mía, ¿cuántas meras va a tener? ¿Eh? Venga. Uy. Si pasa de una para otra. A ver. Ponle un montón de mesas. Sillas. ¿Para qué tanta silla? ¿Y para qué tanta mesas? Para poner otra comida encima, ¿verdad? Y la tele, ¿dónde se la ponemos? Mira, se la vamos a poner enfrente del lavabo. Vale. Está en el trono real. Vale. Y ahora le vamos a poner donde mesa. A ver, ¿qué mesa? Y va cambiando de colo. Esa, ahí al lado. Y allí otra. A ver. ¿De qué, güey? Madre mía. No, es un taburetillo. No, es un taburetillo. Este es un taburetillo. Ah, pero el taburetillo delante de las mesas. Es como un bufé. Claro. Ahora la otra la acerca. Esa, la acércala. Con tu madre. Bien, quita la silla. Esta silla tenemos que dejarla, ¿eh? Luego, sí. Será obligatoria. Ponga allí otra mesa más. A ver, ¿ahora cuál toca? Esta. Amarillo. Bien. Y ahora le voy a poner el taburetillo delante. Falta una. Vale. Taburete. ¿Alternado? Ahí aparece, sí. A ver. Uy. Bueno, que no sé qué taburete hay. Hay este. Ya está. Sandía y kiwi. Pues ponle todo kiwi. Ese no lo tengo que dejar. Y luego en el otro lado. Uy. Luego me dice a mí que tardo. La verdad es que se podían poner más de golpe, ¿eh? Está emocionada. Está diciendo, uy, madre mía. Yo me lo como todo. Guau. Guau. Vale. Madre mía. Al final no se va a poder pasar. Es que esa silla la hay que poner en la sandía. ¿En qué sandía? Fue allí. Ya no cabe nada. ¿Cómo va a pasar? Ponemos esto aquí y no queda otra. Voy a ir a la casa. Oh, no. Me falta un kiwi. Vamos a quitar este, que es muy grande, ¿eh? Sí, me falta un kiwi. A ver. Kiwi. Hola. ¿Y dónde ponemos esta? Es que hay que hacer el otro lado. ¿Y grabaste? Esa es la mesa de la tele. La silla de la tele. Esa no ha sido, joder. Sí, estaba en su trono. Vamos a tener que quitárselo. Joder. ¿Y dónde lo ponemos? Hay que poner la nevera. La nevera es la pera. A ver. Si eso no es una nevera. Me da igual, pero yo para mí no es una nevera. A ver, ¿dónde está la pera? Para abajo. Aquí. No, a la nevera es toda la silla. ¿De qué silla? De esta silla naranja. ¿De esta? Sí. Vamos a poner ahí, que no ves que no se puede pasar. Le he echado un parro para adelante. Ahí. Y ahora hay que hacer el otro lado. También. Todo. ¿Y esto cómo lo tapas? Claro. No, hay que quitar el bate. O sea, no le vamos a poner el bate al silla. Se va a cagar encima. Ahí, ahí. Pobrecita, que ha hecho ella. Que tu catata fruta va muy bien al bate. Fua, madre mía. Demasiada fibra, ¿eh? Para el body. Ahí tiene que empezar por el amarillo. Ya lo sé. ¿Ponemos así alternado o qué? Claro. A ver. Esto lo tiene. No, a ver, no. Espérate, tío. Que aquí se le parecen como morigotes. A ver. Más. Falta una. O dos. Tío, eso podía sacar más de golpe. Total. Como si fuera a tener invitados. Para comer tanto. Te he equivocado. Ala. Y ahora... La silla. La silla. Otra vez... Sí. Kiwi. Que son monos para el bate. Madre mía. Pues esta... Esta mejor que no vaya, ¿eh? Está comiendo demasiada fibra. Cuando amplíe la casa le ponemos el hoyo. Le ponemos el hoyo en el suelo. Vaya, vaya con la casa esta. Que no es una casa con bufé. Sí. Se te dice a ti mismo. Ya es la comida. A ver. Ahora vamos a petar. Comida. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde estaba la comida? Que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Estaba por aquí? A ver. Aquí tenemos la comida. Vale. Hay frutas deliciosas. Zumo. Zumo. Vamos a ponerlo de cara. A ver lo que le gusta. ¿Al zumico? Sí. Vamos a ver. ¿Ahora qué? Por otro. ¿Otro zumo? No. ¿Otras cosas? ¿Ahora qué? Manzana deliciosa. Ala. La pera deliciosa. Anda que es tonta la niña, ¿sabes? Eh. A las cerezas. Uy, qué glotona la colega. A ver, melocotoncillo. No, ese no. Que ese no está salgo con la azul. Da igual. Y. Y no le gustan nada los platos con un montón de cosas. Esta es la zona de frutas. Y la otra también. Y la otra. Y son frutas. A ver, a ver, a ver. Todos son frutas, listas. Toma. Ah, pero aquí la otra es la zona de una persona. Y esta es la de los gordos. Tampoco es que se vaya a engordar mucho comiendo esto, eh. Pero comes más. A ver, tampoco hace falta que se lo coma todo de golpe. Digo yo. Si fuera la hamburguesa yo me lo comía tú. Tú porque es un zapo. Te vale a tu madre. Porque sabemos lo que mola. La diferencia es que tu madre no engorda. Y tampoco. No, no, ya está. A ver, vamos a ponerle esto. No, este no me gusta. Necesito un color clarete. Bueno, me lo cotone. Ahora mismo. Ya está. A ver. ¿Le vamos a poner aire acondicionado o qué? ¿Para qué? Tío, porque tanto comer le van a entrar los sudores. No, si lo que se va a descargar encima. No, 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 no. Qué guarro eres. Pues es verdad. Qué bien. A ver. La hora para que vea que es la hora de salir a hacer deporte. Hay faltándolo. Muy feo. Claro, con eso te bloqueo nada. No, chachis. Pues ya está. A ver. Ostras, mira. Con forma de comida. Sí, mira, mira. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Mira, me va a tener que pasar así. Como se ponga gordica, me va a pasar. Pues es la señal. Cuando no quede pasar, me va a tener que dejar de comer. A ver. Me va a dejar un poquito más de hueco por aquí. Oh, cuántas cosas. Pobrecita. Está perfecto. No me lo puedo beber. Guaya, después de hacer todo el esfuerzo. Tío, mira, mírala. Eso está ahí. Hombre, algo le podrás hacer, ¿no? A la chiquilla, digo yo. Mira, se sienta. Se ha lanzado. Claro. Se ha lanzado ahí. Pues ya está. ¿No lo puedes dejar ir colgando? No. Mírala. Guaya. Pues hala, vamos a hablar con ella. No me has puesto ni cuadros. ¿Por qué quieres cuadros? Porque la pared es horrible. Ya, bueno, pero es lo que es. Hola. Hemos terminado el trabajo. Oh, me voy a poner morado. Cuando me lo comas, todo viene otra vez y me lo rellenas, ¿eh? He hecho eso. Que lo pague ella. Me voy a dar yo todo gratis. Esta vida. ¿Esto qué? Oh, se acaba el juego. Sí, claro. Bien. Fin. Madre mía, menos mal que lo está tomando aquí, que si no, está viajeteando. Mira la cara que tiene de flipa. A ver si se lo come tú. Está la tía que está diciendo, Dios. Pobrecica mía, tiene que dormir de pie. Pero está contenta. Mira la felicidad que tiene. Está soñando con plátano. Está diciendo, puedo dormir y puedo comer, a ver. Tampoco es que pueda hacer mucho mal en esta casa. Comer y me la tele. ¿Qué? Pues yo eres la vida perfecta. Comer y me la tele. ¿Y dónde duerme? Pero para él quiere dormir, si puede comer. Ay, madre mía. Mira, luego. Mira la. No está haciendo nada más con su vida. Me da pena. Me da pena. Así acabaste. Su triste vida. Esta ha sido la idea de espaltino espaltado. Que luego juntas todos los taburetes y duerme encima. Sí. Pobrecica mía. Hay ideas que has tenido de bomberos. Mira, le hemos hecho un bufé. Pobrecica. Y que ya que no se queje. Que está encantada la vida. Que está en la naranja. Pero eso no se queja. Mira, yo te toco. Ah, otro emoticono. Lo que hemos tardado. Para hacerle eso. Para la porquería. Ya ves. Es tuya. Y esto es Animal Crossing. Happy Home. Happy Home. Happy Home Designer. Menudo rollazo de juego. Pero, pero. ¿Quién es para el dejeitear? Es mi opinión. ¿Y qué? Porque si a tu opinión hay que escucharla o qué? Pues claro que sí. Pues no. Igual que yo cuento la tuya. Ya, pero es que la mía... La tuya te la calla. Y luego me voy a traer y dice... Vaya, mira, mira. Vaya, mira. Vaya, mira. Vaya, mira. Vaya, mira. Que mentiroso eres. ¿Seguro que sí? Mira, está de noche. ¿Habrá un yukai? Uuuh, entonces yo qué quería jugar. Hostia, esto es una rana. Es un robot. Sí. ¿Te hace algo más? No. Por la noche dicen que me vaya a fregar. Que no. Entonces no le puedo hacer ni discoteca. Pues vaya. Aún no. Ahí se haremos una sala de pilinguis. Sí, seguro. Aquí en el pilinguis estamos en Animal Crossing. Ala. Tú sabes lo que toca, ¿no? ¿De día de hoy? Sí. Es para que no jugara a juegos de verdad. ¿Pero quieres para de heitear? Pero Juli, que son de sugerencia. Oño, no. Pues nada, es para que no. Que va a salir el celdo. Y va a salir el yukai. Y va a salir el rancagura. Y va a tomar. Y en todo eso puede jugar. Ahí también. Mentira, aquí solo abre a Mario. Ponle una mesa. Ponle una silla. Ponle una fruta. Ponle una cama. Pero ¿habrá gente que le guste? ¿En qué mundo vivimos, Robert? Explícamelo. Pues nada, nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalbimico. Bye bye. Adiós.